hola 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 amigos que tal estáis grandullones y bienvenido al mundo ira bueno salió de resfriado vamos a hacer aquí una jugada con el tema de planta contra zombi 2 warding guard fare garden warfare 2 amigos bueno vamos a coger al mazorca y vamos a arrollar amigos mira todos los bicharracos que hay aquí vale captura abierto el puerto espacial capturarlo vamos allá a ver qué hacemos aquí amigos es importante tenerlo en cuenta de que hay que aguantar hay que capturar mira lo que está ahí vale es importante aguantar en la partida hasta el máximo sea tenemos seis minutos 40 y tenemos que capturar muchos capturar mucho y es importante hacer bastante juego un juego muy muy chula y amigos muy muy requete chula ir reventando todo lo que se pueda vale estamos mandando para allá la horda ahí tenemos vamos a mandar y cositas para que para que invalan mire tenemos apoyo que no di ni una tío que malo soy y jugando aquí soy malísimo y me están dando y me están dando y me están dando está bien disparando con la metrallaca bueno pues bueno para antes y va qué buena puntería tengo digo buenísimo amigo buenísimo de tony 122 bueno seguimos bueno ya iremos haciendo juego amigos todo es cuestión de esperar de esperar 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 bueno ahí tenemos otra mierda esta vamos a tirarle aquí estiércol vale ya estamos conquistando está ganando tiempo la plantamos venga dale cardo borriquero venga ahí va liado tiramos ahí el bicharraco va no le hemos hecho nada tío no le hemos hecho nada de nada nada de nada de nada de nail nail side puños heroicos nos ha aliñado no viene venganza bueno viene hemos hecho bastante pupa volvemos otra vez a la mazorca hay que mazorca mucho amigos hay que matar mucho venga ponemos a cultivar siempre hay que cultivar eh eso da puntos mira 12 puntos eh mire tenemos otro ahí va hemos hecho bastante puntos ahí y ahora plantamos esto esto como calabaceta ahí que no hemos podido vamos a intentar revivirlo a ver si nos da puntito venga venga alargado ahí nos están disparando ah no ese es el lacerande captura el hotel el motel lunar voy a ir aumentándolo todo están todos aquí a ver si se llevan algunos mira ahí está vamos a revivirlo aquí venga aguanta 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 ahí va un tío ahí va ahí está el culo aumentado y este es el punto a punto para amigos venga vamos bueno pues vamos continuando vamos a capturar la segunda parte vamos bien vamos bien vamos a haber aguantado bastante ahí la tenemos el zombidito ahí este se la ha cargado tío venga vamos 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 a revivirlo venga hombre que es bueno revivirlo y se me corta el internet tío vaya mierda internet arriba hay otro hay otro por ahí ya estoy viendo está chulo ahí está venga hay que capturar mucho aquí está aquí está aquí está quítate del medio qué pesado tío no tío te mata te mata te mata no te preocupes vas a caer vamos a cambiar a la que nos interesa a la que nos interesa aquí están nuestra amiga la planta carnívora va a arrasar amigos va a arrasar vamos a ver tres minutos tres minutos este ay que hay tío que están dando un torrullo mira ahí tenemos este lo vamos a revivir podemos revivirlo venga 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 van tío la leche cabeza cubo tira vamos están ganando vamos vamos que estamos ganando terreno vamos vamos ahí está a ver quién pillamos mira ahí tenemos al pollo este de antes ahí está vámonos vamos 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 vale jimmy pot jimmy pot tranquilo vamos ahí para adelante vamos 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 ahí está tío me ha matado tío ya está me ha caído a distancia también se ha caído mira mira tiene huevos mira cómo funciona mi internet es el mejor del mundo tío este es mi internet el mejor del mundo mi internet es el mejor del mundo vamos 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 para adelante caminando caminando mira y volando vale ya tenemos aquí los pollos estos aquí los tenemos ya hemos capturado la segunda vamos por la tercera han cargado ya que pitan pirata y vamos 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 amigos vamos para adelante venga vamos vamos colocándonos a ver cuando nos quedemos mira ahí tenemos algo para plantar ahí está venga vamos para chavar ahora qué venganza venganza vámonos va tío me van a aliñar nos van a aliñar otra vez este vale venga vamos a buscarlo te voy a dar panillo de dientes no hay arriba de nadie tío bueno vamos para adelante estamos ganando terreno estamos ganando terreno ahí va ahí va ahí 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 vamos a pillarnos vámonos 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 usted quiere quitar de ahí me estáis pago tío venga vamos señores vamos vamos ahí va ahí se lo han cargado me cago en 10 bueno pues nada nosotros vamos a capturar aquí tirando aquí costillas vámonos vamos a recuperar mira lo que tenemos allí ve 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 lo que tenemos allí que está rematando ahí qué oro vamos venga ahí está ahí está vale uno menos se lo hemos matado mira este este lo vamos a ir a quedar de ahí ah tío me han matado uno uno tranquilo tranquilo que te voy a dar tranquilo vamos a ver va empañada la peña captura captura las minas ahí ahí está ven para acá ven para acá y tragadito entero tragadito entero tragadito entero venga vamos venga esto también va a arder ahí va 10 puntas 12 puntas vamos vamos primero pasarlo ahí va y ahora que tiene ese babado y boom bueno bueno pues venga vamos allá ahí va para adentro aguanta 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 chaval que te revivo venga aguántate un poquito venga aguántate ahí va para arriba bien vamos vamos esto que es vaya que me ha caído dentro de la gavia tío no me ha dado ni cuenta colega que estaba la gavia esta ahí vaya historia colega me ha caído dentro de la gavia bueno venga ya sabemos que por ahí no se puede pasar excavando ya tenemos un portaje hecho ahí pero por aquí puede que hacer alguno más ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí va que te dije que te iba a coger o no se la han cargado tío me cago en 10 bueno tío no ha dado tiempo a nada ahí hay algo me parece a mí que es una cabra voladora parece a mí que es una cabra voladora me parece mira la vez tú no lo caes ahí tienes ahora que me varía con eso yo llego ahí y ya me cubro ahí está vamos a ver ahí está donde está la cabra ahí viene la cabra ahí viene la cabrita ahí viene la cabrita a ver si no la enganchamos para acá cabrita para acá para acá ahora que ahí va ahí va ahí va bien reventada la cabrita voladora vamos a recuperarnos ahí vamos a recuperarnos venga que estamos capturando bastante bien y esto va a matar por detrás tío guau tío el Jimmy Pote este otra vez no te preocupes te voy a buscar te voy a buscar Jimmy Pote y este que no mata ni una mierda vamos para adelante vamos ahí va no me aguanta hoy vamos allá vamos allá ahí estamos aquí vamos a ver ahí viene el pollo ese mira ahí va un polo en el lado ahí va tira para allá anda que te dije que te iba a coger o no dime el 10 enganchado vámonos muerto tío revíveme 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 bien 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 me está reviviendo bien 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 me quedo aquí hace tío aquí hay uno vale ahí está estamos reviviendo mientras que nos recuperamos sin problema sin problema y venga chaval arriba hasta mata nada nada van a matar iban a la cribilla por todos lados tío me traía dorada dorada que requeteado señores 50 segundos y andando y andando y andando poquito a poco querete dar medio ojate pesado eh a ganártelo a ganártelo voy a ponerle viejos a ellos viejos porque ya tendrá que va ese pollo por ahí 25 segundos mira ahí tenemos ahí tenemos tú vas a caer venga para adentro jugador muerto vamos a coger otro pedazo más venga a ver si aguantamos venga un poquito más un poquito más ahí va venga ahí ahí ardiendo mira me lo cargué hat-trick muerto 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 porroga venga porroga no creo que llegue no creo no creo que llegue no creo que llegue se acabó bueno amigos esto ha sido todo espero que os guste el vídeo estaba muy gracioso se ha hecho lo que os ha podido lo que os ha aguantado todo como ha podido así que si alguno se quiere enganchar a mi canal amigo hazlo para subir más vídeos se os vendría bien amigos engancharos engancharos uniros a mi canal y si alguien quiere comentar algo comente comente es un juego divertidísimo amigos un juego para jugarlo en familia porque también tiene pantalla compartida para que lo sepáis bueno amigos esto ha sido todo espero que os guste y nada más feliz Halloween así que hasta otra granduñones